Muy buenas, que tal chicos, si ya es bienvenidos a un nuevo episodio en mi canal Y hoy estamos en la review de un mod, pero antes os quería comentar algunas cositas Que tienen que ver relacionadas con el canal Como veréis hubo menos actividad en el canal en estos últimos días Por el tema de que mi PC, o sea mi ordenador Literalmente se fue a la mierda, o sea se trabo Y cada vez que abría Minecraft no lo abría O se cerraba, o se crasheaba, o la computadora hacía un montón de cosas Y entonces es por eso que no pude subir un vídeo Solo un milagro que se pueda subir este vídeo Y bueno, nada más estas cositas para que sepáis que ya no va a haber más interrupciones en el canal O eso por lo menos se espera Bueno, y hoy estamos en la review de un mod llamado mod TF2 Teleporter Que creo que está basado en un juego, algo así más o menos Bueno, y este mod tiene lo que son castillos bastante sencillos No son tan difíciles de hacer Solo son dos castillos necesarios O tres, o tres, o un, o nada, nada Bueno, vamos a empezar con el primero Que necesitamos para este siete lingotes de hierro En forma de H, como veréis Vale, entonces lo vamos a craftear Y los crafteos, como digo otra vez Son extremadamente fáciles de hacer Tampoco es que te vayas a gastar muchísimo en hacerlos Vale, y entonces nos da lo que dice Teleporter Base Después hay que hacer esta especie de varita Que se hace con tres lingotes de hierro Cuatro de redstone y dos antorchas Y bueno, entonces de esa forma en la que está en el cofre Así Vale, entonces las cogemos Los tres lingotes abajo Las antorchas hasta arriba Y la resta en el espacio que se sobra Vale, y nos da otra Teleporter Base que se llama igual Y después vamos a necesitar lo que es lápiz lazuli O tinte rojo Entonces tenemos que poner la Teleporter Base La varita y el lápiz lazuli Y eso Igual en el otro, solo que se cambie el tinte De preferencia Solo se puede usar con el rojo y el azul Pero si ponéis dos del mismo color también funciona Vale, entonces ahí los tengo Así que voy a tirar estos Fuera, fuera Vale, listo Entonces cogemos esto A ver Entonces se pone primero la Teleporter Base La segunda Teleporter Base Y la Piedra Azul Vale Y nos da lo que es el Teleporter Blue Vale Y entonces ahora tenemos que hacer el Red Ahí está Vale, entonces vamos Otra vez el mismo La vara Y el tinte rojo Vale, y nos da el Teleporter Red Ahí también tenían En aquellos cofres también tenía Creo que eran los Teleporter Base Entonces lo vamos a copiar para que veáis Vale, el azul que se me olvidaba Entonces como veis Voy a mostrar como Se puede así con el DS Igual es eso en el Renu Que ahorita lo voy a explicar Entonces Y si pongo otro Teleporter Blue Igual sirve así que si me pongo Arriba de cualquiera de los dos Se teletransporta Así que si no queréis buscar la Piedra Azul Lo podéis hacer con el Tee Rojo y ya Bueno, y entonces vamos a explicar Lo que es Relacionado con el Tee De preferencia 021 Teleporter Blue y otro rojo Por si las dudas Y bueno, vamos a explicar Vamos a poner aquí El Teleporter Blue Vale 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 El Teleporter Red Lo vamos a poner aquí Y el Teleporter Red acá Es así Y esto tiene que ver Con lo que es la Frecuencia Como veis La Frecuencia la podemos poner a cualquiera Pero tiene que ser igual en las dos Por ejemplo Aquí está uno Le damos escape para salir Y en la otra Tiene que estar exactamente igual O sea En la Frecuencia uno Si esto está correcto Empezarán a girar Entonces lo que tenemos que hacer Es colocarnos arriba de uno Y nos teletransportará Así de sencillo Vale Entonces Nada No tiene que ver nada Con la distancia de lo cerca O lejos que están O sea No tiene absolutamente nada que ver Vale Vamos a irnos a la zona Más o menos remota Y después lo vamos a poner A la misma frecuencia Y como veis Si me subo Me va a teletransportar exactamente Al lugar de allá Vale Vale Vamos por el otro Este mod no es muy Chetado Ni muy chorra Tampoco Está bien para lo que es Es uno de los mods Que tengo instalados En paradero Minecraft Y si la serie Ya viene un poco Muy pronto La serie Entonces vamos a arreglar Algunas cositas Y bueno Este video Vamos a poner de día Este video Espero que les haya gustado El mod Está bastante chulo Para no tener que usar O sea Para teletransportarse De un lugar a otro Y nada Espero que les haya gustado Like y comentar Que les ha parecido Y nada Un saludo Nos vemos hasta el próximo video Chao 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 chao